La amistad es saber que un día uno cargará con la muerte del otro. No se hace uno a la idea. Pues hay que hacerse. Como toda la vida que tenía dentro era el mejor de los tres. Tenía sus cosas. Nos ponía en pie. Una vitalidad, una energía. Una vanidad. Y la culpa siempre la tenía otro. Él no tenía culpa de nada. Qué distintos éramos en el fútbol. A nosotros no nos han separado ni la política, ni el fútbol, ni las mujeres. Bueno, los dos vamos a estar pendientes. Ha sido novia de los tres. No vamos a dejar que ahora la mujer se entierre. Fíjate lo que me escribió la primera semana de estar en París. ¿Crees que necesito tu bendición? No lo sé, pero yo por si acaso te la doy. A él le gustaba ese poeta. ¿Cómo era el poema ese...? No entiendo la letra. No ha venido nadie. Ha venido Bermúdez. Bermúdez. Con una corona. Qué detalle. Bermúdez. Lo hacía para poner a prueba nuestra amistad. ¿Crees que no estaba seguro de nuestra amistad? Tenía una buena razón para no estar seguro. No hay una ropa. ¡Gracias!